...padre, después vino su hermano, que logró todos los elogios, todos los lugares y escenarios que ya lo conocen y ahora le toca al más chiquito, no al más chiquito, hay otro más, ¿no? después que va a venir pero de ese le tiene un tiempo más de espera, pero aquí tiene 14 años, pulsa muy bien la guitarra está acompañado por su papá Juan Cruz, recibimos con un fuerte aplauso para iniciar musicalmente en el canto a Lautaro Ramos Muy buenas tardes amigos míos, hijos queridos de esta nación aquí les vino a decir presente, un alma gaucha de corazón yo sé que ustedes ya pensarían, de que mi canto no iba a volver soy como el sol que se esconde un día, y al otro día vuelvo a nacer Con mi guitarra y mis pobres versos, la verdad vine a cantar aquí aunque yo sé de que a mis colegas, ya no les queda que hablar de mí muchos me han dicho que fue mi padre, en que mis versos bien me inspiró el pobre viejo que a veces llora por los problemas que lloro yo yo sé que hay muchos que me critican cuando me escuchan a mí cantar pero yo sé que como yo canto, ellos ni en sueño podrán cantar pero amigos igual insisto, que me perdone la sociedad si también Cristo fue criticado, pero es el dueño de la verdad en los caminos que he recorrido, igual que a Cristo se me negó pero en la vuelta que da la vida, perros son ellos, Cristo soy yo muy buenas tardes amigos míos, hijos queridos de esta nación aquí les vino a decir presente, un alma gaucha de corazón aquí les vino a decir presente, un alma gaucha de corazón bueno, muy buena tarde a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias para mí, primero que nada, quiero decir que es un gusto muy grande poder presentarme hoy en un día tan lindo en el aniversario de nuestro pueblo, número 113 así que bueno, muy agradecido, la verdad nos tocó un muy lindo día con calor, pero bueno, la verdad que muy lindo todo si hay algún bailarín por ahí que se quiera sumar vamos a hacer una chacarera ahora vamos a hacer una chacarera, vamos a hacer una chacarera cuando él volvía de la jornada agua y comida jamás encontrada cansada un día de soportarla la lleva al monte para castigarla y con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando sobre de un árbol ella esperaba mientras el mozo de allí se alejaba a su reclamo lo llevó el viento y en su garganta quejumbre y lamento de esta leyenda de esta leyenda no hay que olvidarse que los hermanos no dejen de amarse y con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando muchas gracias todos los aplausos para Lautaro Ramos le pedimos una más hay no ha rogado el muchacho 14 años no, está con todo ahí está una más Lautaro Ramos para despedirse y A ver si me acompañan con las palmas. Me he despertado gritando tu nombre casi entredormido. Sentí en mi boca el sabor de un beso con gustito a miel. Algo en mis brazos al igual que un pájaro arma subido. Y una caricia me deja un te quiero cuando desperté. Dejé llevarme por las intenciones de robar tu beso. Yo no sabía que tu boca fresca calmaría mi ser. Sentí que andaba por aquel desierto de arena reseca. Pero bebiendo manantial por esa cuando te besé. Sos el racimo tu vida madura que ya se desprende. Y anda buscando entre tantas sombras un rayo de sol. Quisiera darte mi vida y yo sé que no te alcanzaría. Que todo es poco porque tú mereces mucho más que amor. Sos el racimo tu vida madura que ya se desprende. Que anda buscando entre tantas sombras un rayo de sol. Quisiera darte mi vida y yo sé que no te alcanzaría. Que todo es poco porque tú mereces mucho más que yo. Que todo es poco porque tú mereces. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. Mucho más que yo. Ahora sí, lo despedimos con todos los aplausos a este nuevo crédito que tiene Loma Verde. Se llama Lautaro Ramos, 14 años y vino acompañado de su papá. Eso siempre es bueno. Gracias.